Outlander. Libro 8 de la saga. Escrito con la sangre de mi corazón. De Diana Gabaldón. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 94. El sentido de la reunión. La iglesia metodista era una modesta construcción de madera con ventanas de cristal corriente, y si bien tenía altar, podría haber pasado sin mucho problema por una casa de reunión cuaquera. De no ser. Por tres de echados, en punto de cruz, con versos de la Biblia marcados, que colgaban en una pared. Recha suspiró nada más entrar y echar un vistazo. ¿Sin flores? Preguntó el día anterior la señora Fick, escandalizada. Entiendo lo de la sencillez, pero Dios hizo las flores. En una casa de reunión cuaquera no habría flores, adujo Rachel sonriendo. Las consideramos un tanto paganas y algo que distrae el culto, pero somos tus invitados y sin duda. Un invitado no ha de decir a su anfitrión cómo llevar su casa. La señora Fick se estremeció al escuchar la palabra paganas, pero después murmuró algo débilmente y volvió a mostrarse afable. Muy bien, entonces, repuso. Sir John tiene tres rosales magníficos, y hay girasoles. Todos los jardines de la ciudad tienen girasoles. Y también un montón de Madre Selva. Añadió con aire pensativo. Así era. Todo el mundo plantaba Madre Selva junto al retrete. Sin embargo, como concesión de las susceptibilidades cuaqueras, sólo había un jarrón de flores. Un jarrón de cristal muy sencillo, entre los dos bancos de madera que habían dispuesto en la parte delantera, y el leve perfume de las Madre Selvas y las rosas de cien hojas. Rosas que se mezclaban con el olor a trementina de los tablones de pino caliente y los olores acre, de personas bastante limpias pero muy acaloradas. Rachel y yo, afuera, nos somamos al resto de lo que imagino podrían llamarse los invitados, a la sombra de un gran tilo. La gente seguía llegando sola o en pareja, y me di cuenta de que recibíamos muchas miradas curiosas, aunque no iban dirigidas a las dos novias. —¿Te vas a casar con eso? —inquirió Hal al ver a Doty, endomingada en una muselina gris perla que tenía un chal blanco y un lazo en la cintura por detrás. Doty lo miró arqueando una ceja fina y rubia. —¡Ajá! —respondió. —Mamá me contó lo que llevaba puesto cuando te casaste con ella en una taberna de Ámsterdam. —¿Y cómo fue tu primera boda? Los diamantes y el encaje blanco y la iglesia de Sam James no sirvieron de mucho, ¿eh? —Dorotea —terció Densen en bosqueda. —No ataques a tu padre, ya tiene bastante con lo suyo. Hal, que se había puesto rojo al escuchar el comentario de Dorotea, enrojeció aún más con los de Denny y cogió aire con furia, pero no dijo más. Hal y John atabían con el traje completo, eclipsaban a las dos novias en esplendor. Me pareció que era una lástima que Hal no llevara a Doty al altar, pero él se limitó a respirar hondo cuando le explicaron a grandes rasgos cómo sería la boda y dijo, después de que su hermano le propinara un buen codazo en las costillas, que sería un honor asistir a la ceremonia. Jamie, en cambio, no iba de uniforme, pero cuando aparecieron, con el traje tradicional escocés, a la señora Fick casi se le salieron los ojos de la órbita, y no fue la única. —¡Por el buen pastor! —me susurró. —Pues, ¿no lleva ese hombre una falda de lana? ¿Y qué estampado es ese? ¡Hace que le duelan a uno los ojos! —Ah, lo llaman Filiacabic. —Le informé. En su lengua, nosotros lo llamamos Kilt, y el estampado es el tartán de su familia. Lo miró un rato largo, con color, asomando poco a poco en sus mejillas. Después se volvió hacia mí con la boca abierta para preguntar algo, pero se lo pensó mejor y la cerró. —No —afirmé entre risas. —No lleva. Ella resopló. —En cualquier caso, probablemente se muera de calor —vaticinó. —¿Cómo esos dos gallos de pelea? —señaló a John y a Hal, magníficamente sudorosos, con sus galones camersí y dorados. Henry también había acudido de uniforme, con un atuendo más modesto, pues era teniente. Llevaba del brazo a Mercy Woodcock, y clavó la mirada en su padre como desafiándolo a que dijera algo. —¡Ah, pobre Hal! —le susurró a Jamie. —Sus hijos lo ponen a prueba. —¡Ah! —¿Y cuáles no? —replicó. —Te encuentras bien, Zazenac. Estás pálida. ¿No será mejor que vayas a sentarte? —No, me encuentro bien —le aseguré. Solo estoy algo pálida. Después de un mes sin salir al sol, encerrada en casa, agradezco estar al aire libre. Llevaba un bastón, al igual que Jamie, para apoyarme, pero me sentía bastante bien, de no ser por una leve punzada en el costado, y disfrutaba de la movilidad, aunque no de tener que llevar corsé y en agua otra vez con el calor que hacía. E iba a hacer mucho más, sentados todos juntos y apretados. Cuando dio comienzo la reunión, se hallaba presente la congregación del reverendo Fick. ¿Cómo no? Siendo como era su iglesia, y los bancos estaban a rebosar. La iglesia no tenía campana, pero a escasas manzanas de San Peter empezó a dar la hora. Había llegado el momento, y los hermanos Cray, Jamie y Joe entramos y ocupamos nuestros respectivos sitios. En el aire flotaba un rumor de conversaciones y curiosidad, tanto más al ver los uniformados británicos y el traje escocés de Jamie, aunque tanto él como Cray habían dejado la espada en casa por deferencia a los cuaqueros. Tanto la curiosidad como las conversaciones aumentaron considerablemente con la aparición de Ian. Llevaba una camisa nueva, calico blanco con un estampado de tulipanes azules y púrpura, los pantalones de ante y el taparrabo, mocasines y un brazalete de cuentas de conchas blancas que estaba bastante segura le había hecho su mujer moicana. Trabajaba con sus manos. Y ahí está. ¿Cómo no? El padrino. Oí que susurraba John a Hall. Rolo caminaba pegado a Ian, indiferente al revuelo adicional que causó. Ian se sentó muy tranquilo en uno de los dos bancos de la parte delantera, de cara a la congregación, y Rolo se acomodó a sus pies, se rascó distraídamente y después se tumbó y así se quedó, jadeando con suavidad, mientras inspeccionaba con pereza a la multitud con sus ojos amarillos. ¿Cómo se hizo pesar así? Llegado el caso, podían ser comestibles. Entró Denzel, un tanto pálido, pero recorrió el pasillo y se sentó en el banco junto a Ian. Sonrió a la congregación, gran parte de la cual farfulló algo y le devolvió la sonrisa. Lucía su mejor traje. Tenía solo dos. Un discreto velarte azul marino con botones de peltre. Y aunque era más bajo, e iba menos ornamentado que Ian, en modo alguno pasaba inadvertido junto a su estrafalario futuro cuñado. No irás a vomitar, muchacha, ¿eh? Le dijo Jamie a Rachel. Ella y Dottie habían entrado, pero se habían quedado cerca de la pared. Rachel estrujaba la falda, estaba blanca como el papel, pero su mirada era resplandeciente. No la apartaba de Ian, que solo miraba a ella. Que en el corazón. Con el corazón reflejado en los ojos. No, musito. Ven conmigo, Dottie. Le tendió la mano y ambas muchachas fueron juntas hasta el otro banco y se sentaron. Dottie tenía el color subido y estaba acalorada. Recién unió las manos en el regazo y volvió a mirar a Ian. Noté que Jamie suspiraba suavemente y se relajaba. En el extremo opuesto de Jamie estaba Jenny estirando el cuello para ver detrás de él y sonrió satisfecha. Ella era la que había confeccionado el vestido de Rachel, puesto que después de las circunstancias de los meses recientes, esta no tenía nada que no estuviese casi andrajoso. Y así, por lo general, Jenny abogaba por la modestia en el vestir. Sabía cómo hacer resaltar el busto. El vestido era de una cretona verde claro con un pequeño estampado de sinuosas parras verdes oscuro y le quedaba como un guante. Con el cabello castaño cayéndole suelte por la espalda y los enormes ojos avellanas, Rachel parecía una habitante del bosque, quizás una ninfa de los árboles. Estaba a punto de compartir esta idea con Jamie, cuando el reverendo Fick caminó hacia la parte delantera de la iglesia, se volvió y sonrió a los presentes. Que Dios os bendiga, hermanos y hermanas. Saludó y respondió a un cordial coro de que Dios te bendiga, hermano, y discretos. Amén. Veamos, miró a Ian y a Jenny, a las muchachas y de nuevo a la congregación. Nos hemos reunido aquí para celebrar una boda, pero los contrayentes pertenecen a la sociedad religiosa de los amigos, de manera que será una boda cualquiera y puede que algo distinta a la que habéis visto antes, así que me tomaré la libertad de explicaros cómo son. Se escuchó un pequeño rumor de interés y especulación que le cayó con una mano. El señor Fick era menudo y vestía un pulcro traje negro con un gran collarín blanco, pero tenía una presencia inmensa y todos los oídos escucharon con atención sus aclaraciones. Tenemos el honor de ser anfitriones de esta reunión, pues así es como los amigos denominan su culto. Y para ello una boda no es más que una parte formal de la reunión. No hay clero, la dama y el caballero sencillamente se casan cuando creen que es el momento adecuado. Ello provocó un murmullo de sorpresa, quizás de ligera desaprobación, y vi que Doty se sonrojaba. El señor Fick sonrió a las muchachas y volvió con la congregación. —Creo que quizás uno de nuestros amigos cualquiera podría hablarnos un poco de cómo son sus reuniones, ya que estoy seguro de que sabe más al respecto que yo. Miró expectante a Denzel Hunter, pero fue Rachel quien se levantó. El señor Fick no la vio, y se asustó cuando ella empezó a hablar detrás de él, haciendo que todo el mundo se riera. —¡Buenos días! —dijo con voz baja, pero clara, cuando las risas se apagaron. —Os doy las gracias a todos por estar aquí. —Como dijo Cristo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. —¡Y esa es la esencia de una reunión, amigos! —¡Que Cristo se muestre entre nosotros y dentro de nosotros! —abrió un poco las manos. —Así que nos reunimos y escuchamos tanto los unos a los otros como la luz de nuestro interior. Cuando alguien le mueve el espíritu a hablar, simplemente habla. —¡Oh, canta! ¡Si así lo desea! —añadió Dottie sonriendo con ochuelos a John. —¡Oh, canta! —con vino risueña Rachel. —Pero no tenemos el silencio, ya que a menudo Dios alza la voz en cualquier quietud de nuestros corazones. Dicho esto, se sentó de nuevo serena. Después de un ruido inicial de pies, con un intercambio de miradas por parte de los asistentes, hubo un silencio expectante que interrumpió Denny cuando se puso de pie de manera deliberada y dijo —Siento la necesidad de expresar lo agradecido que estoy por el gentil trato que nos habéis dispensado, ya que fui expulsado de la reunión y mi hermana conmigo por manifestar mi interés en unirme al ejército continental y por ese mismo motivo no somos bienvenidos como miembros de la reunión de Filadelfia. Miró de reojo a Rachel. La luz se reflejaba en sus gafas. —Esto resulta muy doloroso para un amigo —admitió en voz baja—, porque nuestra reunión es donde reside nuestra vida, nuestra alma, y cuando los amigos se casan, la reunión entera ha de aprobar el matrimonio y ser testigo de él, pues la comunidad en sí apoyará el matrimonio. He privado a mi hermana de esta aprobación, de este apoyo, y pido que me perdone. Rachel soltó un bufido nada elegante. —Seguiste los dictados de tu conciencia, y si no hubiera creído que estabas en lo cierto, lo habría dicho. —Era responsabilidad mía cuidar de ti. —¿Y has cuidado de mí? —exclamó ella. —¿Acaso parezco desnutrida? ¿Estoy acaso desnuda? —Una oleada de entusiasmo recorrió a los asistentes, pero ninguno de los fondos se percató. —Te saqué de tu casa y de la reunión, que te cuidaba, y te obligué a seguirme a la violencia de la guerra, hasta un ejército lleno de hombres violentos. —Ese sería yo, me figuro. Interrumpió Ian aclarándose la garganta. Miró al señor Fee, que parecía un tanto pasmado, y después a los embelezados ocupantes de los bancos. —Como sabéis, yo no soy cuaquero, soy escocés y moicano, y no se puede ser mucho más violento. En justicia, yo no debería casarme con Rachel, y su hermano no debería permitírmelo. —Me gustaría ver cómo me lo impide, sueltó Rachel tiesa como un ajo, y con los puños apretados en las rodillas. —¿O cómo me lo impides tú y a Murray? A Doddy parecía divertirle la conversación, pues veía los esfuerzos que estaban haciendo para no reírse. Y tras mirar de soslayo al banco delante de ella, vi exactamente la misma expresión en la cara de su padre. —Bueno, que no te puedas casar en una reunión cualquiera es por mi causa, objetó Ian. —No más que mía, se sumó Denny haciendo una mueca. —Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. —Me susurró al oído Jamie, ¿crees que debería decir que todo es culpa mía por dejar a Ian con los indios y ser un mal ejemplo para él? —Sólo si el espíritu te mueve a hacerlo. —Repuse sin apartar la vista del espectáculo. —Personalmente, os recomendaría a ti y el espíritu que os asocieras de intervenir. —La señora Fick no estaba dispuesta a quedarse fuera y se aclaró la garganta con algo de ruido. —¡Ah, ah! ¡Perdonen la interrupción! Pero sí he entendido bien, entre los amigos la mujer es igual al hombre, ¿no es así? —¿Cierto? corroboraron con firmeza Rachel y Doty, y todo el mundo se echó a reír. La señora Fick se puso como un tomate, pero mantuvo la compostura. —¡Ah! ¡Bien! —dijo. —Si estas damas desean casarse con ustedes, caballeros, ¿por qué creen ustedes que es cosa suya intentar disadirlas? ¿O es que tienen sus propias reservas al respecto? Un claro murmullo de aprobación se alzó entre las mujeres y Denny, que seguía de pie, dio la impresión de hacer un esfuerzo para guardar la compostura. —¿Tiene polla? —susurró alguien con acento francés a mi espalda y le respondió una risita demente de Marsali. —¡Uno no se puede casar sin una polla! Esta reminiscencia de la heterodoxa boda de Fargus y Marsali en una playa del Caribe hizo que me metiera un pañuelo de encajes en la boca. Jamie disimulaba la risa, su cuerpo vibraba. —Tengo mis reservas, sí —reconoció Denzel al tiempo que respiraba hondo, aunque no con respecto a mi deseo de casarme con Dorotea. Se apresuró a decir mirando a Doty y al honor de mis intenciones con ella. Mis reservas, y quizá también las del amigo Ian, aunque no debo hablar por él, más bien son al contrario. Es decir, siento, sentimos quizás, que debemos exponer nuestros defectos y limitaciones como esposos. Por primera vez vi que él también se roborizó, para que Dorotea y Rachel tengan una idea, en fin, para que sepan dónde se meten, ¿no? La señora Figg acabó la frase por él. —¡Bienes un noble sentimiento, doctor Hunter! —Amigo —corrigió él—, amigo Hunter —precisó ella, revolviendo ligeramente los ojos—, pero le diré dos cosas. Una, que su joven dama quizá sepa más de usted que usted mismo. Más risas. Y dos, hablo como una mujer con cierta experiencia. Le puedo decir que nadie sabe cómo será estar casado hasta que uno lo está. Se sentó con un aire categórico, que fue recibido con murmullos de aprobación. Se lanzaron algunas miradas, de un lado al otro, y se notó cierto movimiento en la parte izquierda de la iglesia, donde habían varios hombres sentados juntos. Los había visto entrar, con mujeres que a todas luces eran sus esposas, pero las mujeres se habían separado y se habían sentado a la derecha, lo que me hizo pensar que quizás fueran cuaqueros. Aunque nada en su vestimenta los diferenciaba de los otros jornaleros y comerciantes de la congregación. Vi que llegaban a una suerte de consenso tácito, y uno de ellos se levantó. Soy William Sprocket. Su presentación formal fue así y carraspió. Hemos venido a hablar en apoyo al amigo Hunter. Nosotros también somos amigos que siguieron los dictados de su conciencia y tomaron parte de la rebelión y en otros asuntos que por lo general un amigo procuraría evitar. Y en consecuencia, hemos sido expulsados de la reunión. Hizo una pausa, con el seño fruncido. A todas luces, no sabía cómo continuar. Una mujer menuda, vestida de amarillo, se levantó en el otro lado y habló alto y claro. Lo que pretende decir mi esposo, amigos, es que un hombre que no hace lo que le pide que haga su luz interior no es un hombre. Y que si bien un hombre con conciencia puede ser sumamente inoportuno en ocasiones, ello no lo hace ni lo convierte en un mal esposo. No, sonrió al señor Sprocket y se sentó. Ah, sí, afirmó agradecido al señor Sprocket. Tal y como bien dice mi esposa. Ir a la lucha no implica que no seamos aptos para el matrimonio. De manera que hemos venido. Hizo un movimiento de abanico con la mano abarcando a sus compañeros y a las damas del otro lado del pasillo. A aprobar tu matrimonio y a ser testigos de él, amigo Hunter. Y apoyaremos tu matrimonio, Dorotea. Aseguró la señora Sprocket moviendo afirmativamente la cabeza. ¡Y el tuyo, Rachel! Danny Hunter había permanecido de pies mientras se mantenía este coloquio. Les doy las gracias, amigos. Dijo y se sentó sin más. Seguido, más despacio, por los Sprocket. En la estancia se hizo un silencio y durante un rato no hubo más sonidos que al ruido lejano de las calles. Aquí y allí una tos, un carrapeo, pero en general silencio. Jamie apoyó la mano en la mía y nuestros dedos se entrelazaron. Sentía su pulso en las yemas de los dedos, los sólidos huesos de sus nudillos y falanjes. Su mano derecha amagullada y marcada con las cicatrices del sacrificio y el trabajo, marcada también con las muestras de mi amor, las purdas reparaciones hechas con dolor y desesperación. Sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Me pregunté si los matrimonios infelices pensaban en sus nupcias cuando asistían a una boda. Pensé que los que son felices siempre lo hacían. Jamie tenía la cabeza ladeada y el rostro sereno e insospectivo, pero en paz estaría pensando en Ian. ¿Y en el día de su boda? Seguro que sí. Miró ligeramente a un lado, apoyó una mano con suavidad en el banco y sonrió al espíritu que tenía sentado junto a ella. Hall y John estaban en el banco de delante, hacia un extremo de manera que entreveía sus rostros, tan parecidos y a la vez tan distintos. Ambos habían estado casados dos veces. Me impresioné un tanto a decir verdad recordar que el segundo matrimonio de John había sido conmigo, ya que ahora lo notaba completamente apartado de mí. Nuestra breve unión parecía tan lejana en el tiempo como si fuera casi irreal. Y luego estaba Frank. Frank, John, Jamie. Las buenas intenciones no siempre bastaban, pensé. Al mirar a los jóvenes de los bancos delanteros de la iglesia, ninguno de los cuales se miraban ahora, sino que tenía los ojos clavados en sus manos unidas, o en el suelo, o en... los tenían cerrados. Quizás fuesen conscientes, como había dicho la señora Frank de que un matrimonio no se forja con un ritual ni con palabras, se forja viviéndolo. Un movimiento me sacó de mis reflexiones. Danny se había levantado y le tendía una mano a Doty, que se puso de pie como hipnotizada. A continuación le cogió ambas manos, agarrándola como si fuese... como si le fuese la vida en ello. —¿Tienes claro el sentido de la reunión, Dorotea? —preguntó en voz baja, y al ver qué asentía, continuó. —En presencia del Señor y de estos nuestros amigos te tomo a ti, Dorotea, por esposa, y prometo, con la ayuda de Dios amarte y respetarte hasta que la muerte nos separes. Oí que Hal contenía la respiración, en lo que pareció un sollozo, y después la iglesia entera prorumpió en aplausos. Danny puso la cara de sorpresa, pero después esbozó una gran sonrisa radiante, y condujo a Dorotea, radiante a sí mismo y cogida de un brazo, hasta el ostro extremo de la iglesia, donde se sentaron juntos en un banco. —Se oyeron murmullos y suspiros, y se vieron sonrisas. Poco a poco la iglesia se fue calmando, aunque no llegó a su anterior estado contemplativo. Ahora se respiraba un vivo aire de expectación teñido, quizás de cierto nerviosismo, dado que la atención se centraba en Ian y Rachel, que ya no se miraban el uno al otro, sino que tenían la vista fija en el suelo. Tras coger aire con tanta vehemencia que se escuchó hasta en el último de los bancos, Ian levantó la cabeza y sacó el cuchillo del cinto, y lo dejó al lado, en el banco. —Bien, Rachel. Sabe que tuve casado con una mujer de la tribu del clan Lobo de los Kayanquejaca, y puede que las bodas moicanas no sean tan distintas de las de los amigos. —Nos sentamos juntos ante un pueblo, y nuestros padres, como ya sabéis, me adoptaron. —Hablan por nosotros, dicen lo que saben de nosotros, y que éramos de naturaleza bondadosa. —Que ellos supieran, añadió pidiendo disculpas y oyendo risas. —La muchacha con la que me iba a casar tenía un cesto en el regazo con fruta y verdura y otros alimentos, y me dijo que prometí alimentarme con sus campos y cuidar de mí. —Y yo, ah, trago saliva y extendió el brazo, tocando el cuchillo. —Tenía un cuchillo y un arco y las pieles y algunas nutrias que había casado, y prometí casar para ella y abrigarla con mis pieles, y el pueblo entero estuvo de acuerdo que nos casáramos y nos casamos. —Se detuvo mordiéndose el labio tras aclararse la garganta y continuó. —Ah, pero los moicanos no se casan hasta que la muerte los separe, sino hasta que la mujer quiere. —Mi esposa decidió separarse de mí, no porque le hiciera daño o la maltratara, sino por otros motivos. —Carraspeó de nuevo, y su mano fue hasta el brazalete de cuentas que le rodeaba el bíceps. —Mi esposa se llamaba Wakionteya Nungsa, que significa trabaja con sus manos, y me hizo esto como muestra de amor. Los dedos largos morenos manipularon la pulsera, y la suerte de cuentas se soltó y descansó en su mano. —Ahora los deposito aquí para atestiguar que me encuentro aquí en calidad de hombre libre, que mi vida y mi corazón me pertenecen una vez más para entregarlos, y confío en que ahora se me permita entregarlos para siempre. —Las conchas blancas y azules tintinearon cuando las dejó en el banco. Tras apoyar la mano en ellas un instante, la retiró. Oía la respiración de Hal, regular ahora, pero con cierta aspereza, y la de Jamie, pesada. Notaba toda clase de cosas moviéndose como fantasmas en el aire cargado, pero manso, de la iglesia, sentimiento, compasión, duda, aprehensión. Rolo gruñó con suavidad, y guardó silencio con los amarillos ojos alertas al pie de su amo. —Permanecíamos a la espera, la mano de Jamie entrelazada con la mía, y lo miré. Observaba a Ian absorto, con los labios apretados, y supe que se preguntaba si levantarse o hablar por Ian, asegurándose así a la congregación y a Rachel, la buena naturaleza y la virtud de Ian. Sin embargo, vio que lo miraba, y tras sacudir la cabeza de manera casi imperceptible, señaló al frente. Le tocaba hablar a Rachel si ella quería. Rachel estaba completamente inmóvil, tenía la cara blanca y los ojos fijos de Ian, encendidos. Tampoco se movió, aunque algo sí se movió en su interior. Vi esa certeza reflejada en su rostro, y su cuerpo cambió y se enderezó y se calmó. Estaba escuchando. Todos abusamos el oído con ella, y el silencio poco a poco se hizo luz. Después se escuchó una leve vibración en el aire. No faltó todo un sonido, y la gente comenzó a alzar la cabeza arrancada del silencio. Entre los bancos delanteros apareció un bulto, y un colibrí se materializó. Había entrado por la ventana un borrón minúsculo verde y escarlata, que revoloteaba junto con las trompetas coralinas de Madre Selva. Un suspiro se alzó desde el corazón de la iglesia, y el sentido de la reunión quedó claro. Ian se levantó y Rachel se unió a él. Una coda en tres por dos Denzel y Dorotea Fue la mejor fiesta de la vida de Dorotea Jacqueline Benedicta Gray Había bailado con condes, viscondes, en los salones más grandes y más bellos de Londres. Había comido de pavo real dorado a trucha rellena de gambas, nadando en un artístico mar de gelatina, con un tritón tallado en hielo, blandiendo su lanza. Y había hecho todas esas cosas, enfundada en unos vestidos tan espléndidos, que los hombres se quedaban boquiabiertos cuando la veían. Su nuevo esposo no la miraba boquiabierto, la miraba con tanta intensidad, a través de sus gafas de montura de acero que ella creía sentirla en la piel. Desde el otro lado de la habitación y atravesando su vestido gris, visón, y creyó que iba a estallar de dicha, a saltar en pedazos en la taberna White Camel. No era que alguien se fuera a dar cuenta si lo hacía. Había tanta gente allí, bebiendo, hablando, bebiendo, cantando y bebiendo, que una vesícula o un riñón bajo sus pies pasaría en advertido. También era posible, pensó, que una o dos personas enteras pudieran pasar en advertidas en medio de tan encantador grupo. Le costó un poco llegar hasta Denzel, pues eran muchos los que deseaban felicitarla. Pero al acercarse, él le tendió la mano y cogió la suya, y un instante después estaban fuera, disfrutando del aire nocturno y riendo como dos bobos, y besándose en las sombras del templo Anabaptista, que se encontraba al lado de la taberna. —¿Nos vamos a casa, Dortea? —preguntó Denny, parando un momento a coger el aire. —¿Estás lista? En lugar de separarse de él, se acercó más, haciendo que se le deslocaran las gafas, y disfrutando del aroma de su jabón de afeitar y del almidón de la ropa y de su olor. —¿De verdad estamos casados? —musito. —¿Soy tu mujer? —Lo estamos. Lo eres. —Confirmó él un tanto ronco. —Y yo soy tu esposo, Dortea. Ella pensó que él pretendía hablar con solemnidad, pero al decirlo su cara se asomó una sonrisa tan incontenible, de dicha, que ella soltó una carcajada. —¿No hemos mencionado lo de una sola carne en nuestra promesa? —observó ella, dando un paso atrás, pero sin soltarle la mano. —¿Pero crees que se puede aplicar en el principio, en general? —Él se colocó bien las gafas y la miró con una gran concentración a los ojos brillantes, y con un dedo de la mano que tenía libre le tocó el pecho. —Cuento con ella, Dortea. —Ya había estado antes en sus habitaciones, pero primero de ser invitada y después de ayudante, subiendo para llenar una cesta con vendas y ungüentos antes de acompañarlo a alguna visita profesional. Esta vez era bastante distinta. Él había abierto todas las ventanas antes, y las había dejado así sin preocuparse por los insectos voladores ni por la carnicería de más abajo. En la segunda planta del edificio, la atmósfera habría sido asfixiante después de un día de calor, pero con la suave brisa nocturna que entraba, el aire era como leche tibia, atrecio pelado y líquido en la piel, y ahora el olor de carne de la carnicería quedaba solapado con el perfume nocturno de los jardines de Bingham House, dos calles más allá. Toda huella de su oficio había desaparecido, y la luz de las velas que encendió iluminaban serenamente una estancia amueblada con sencillez pero agradable. Había dos butacas orejeras junto a la chimenea, con un único libro en la mesa que la separaba, y por la puerta abierta una cama con sábanas limpias, un cubrecama liso y unas mullidas almohadas blancas, y constituían un atractivo reclamo. A ella la sangre aún le corría por el cuerpo como si fuera vino, aunque había bebido muy poco, con todo sentía una extraña timidez y se quedó un instante parada en la puerta como si esperase a que la invitaran a pasar. Denny encendió dos velas más, y al volver se la vio allí. Ven, dijo con suavidad, tendiéndole a una mano y ella fue. Se besaron despacio. Las manos se movían con lentitud, las ropas empezaban a aflojarse. La mano de Doty bajó como si tal cosa y tocó a través de los pantalones. Él respiró. Y habría dicho algo, pero no fue lo bastante rápido. Una única carne, le recordó sonriendo y ahuecó la mano. Quiero ver tu mitad. Ya has visto estas cosas antes, afirmó Denny. Lo sé, tienes hermanos para empezar, y cuando tratas heridos, estaba tumbado desnudo en la cama, igual que ella, que acariciaba el objeto en cuestión, el cual pareció disfrutar de la atención de inmediato. Los dedos de ese deslizaron por su cabello y jugaban con los lóbulos de sus orejas. Espero que no pienses que le he hecho esto a alguno de mis hermanos, comentó ella holisqueando con placer. Y lo de los heridos no suele estar en condiciones de ser apreciado. Denny se aclaró en la garganta. Se hicieron tanto sin retorcerse. Creo que deberías dejar que aprecie tu carne un poco. Respondió él, si esperas a que pueda hacer de ti una mujer esta noche. ¡Ah! Le miró entonces el pene, y luego se miró a sí misma sorprendida. ¿Qué, qué quieres decir? ¿Por qué no ibas a poder? Bueno, parecía satisfecho e impaciente. Se veía tan joven sin gafas. Y dejó la cama y fue a la habitación exterior con un trasero blanco y bonito a la luz de las velas. Para asombro de Doty, volvió con el libro que ella había visto en la mesa y se lo dio. Estaba lleno de marcadores y al cogerlo se le abrió en las manos, dejando a la vista varios dibujos y un hombre desnudo en un corte transversal, con las partes pudentas en distintas fases de funcionamiento. Miró a Doty, miró a Doty, pensé, sé que eres virgen, no quería que te asustaras o te agarraras desprevenida. Se estaba ruborizando, y en lugar de echarse a reír que era lo que le apetecía hacer, Dorotea cerró el libro con suavidad y le cogió la cara entre las manos. —¿Tú también eres virgen, Denny? —preguntó con delicadeza. El rubor de él se intensificó, aunque no dejó de mirarla. —Sí, pero yo sé cómo se hace, soy médico. —Aquello fue demasiado y ella se rió, aunque fueron unas risitas medio ahogadas que resultaron contagiosas y en cuestión de segundos estaban abrazados en la cama estremeciéndose en silencio, con resoplidos ocasionales y repeticiones de ese soy médico que desencadenaban en nuevos ataques de risa. Y al cabo, Dorotea se vio tumbada boca arriba entre jadeos y Denny encima de ella, engrasados por una capa de sudor. Ella levantó la mano y le acarició el pecho, y a él se le puso la piel de gallina, y los oscuros vellos de su cuerpo se pusieron rizados y rizados. Ella temblaba, pero ni de miedo ni de risa. —¿Estás lista? —susurró. —¡Una única carne! —repuso ella. Y así lo fueron. Las velas se habían consumido casi por completo, y las sombras desnudas de la pared se movían despacio. —¡Dorotea! —Tú mejor estate quietecito —le advirtió ella, apartando un instante la boca para poder hablar. —No he hecho esto antes y no creo que quieras que me distraiga ahora, ¿cierto? Antes de que él pudiera decir una sola palabra, ella había reanudado sus alarmantes acciones. El gimió, no pudo evitarlo, y apoyó las manos con suavidad sin poder contenerse en su cabeza. —¿Se llama felación, lo sabías? —preguntó tras detenerse un instante. —¡Flúrgamos! —A tomar aliento. —Sí, pero... ¿cómo...? Quiero decir... ¡Oh, Dios! —¿Qué has dicho? Su rostro era hermoso, tan arrebolado, que el color se veía incluso con la luz de las velas, los labios de un rosa subido y húmedos. —¡He dicho! ¡Oh, Dios! Una sonrisa iluminó de felicidad el rostro en la sombra, y su mano ya firme aumentó la presión. La sombra de él dio una sacudida. —¡Ah, bien! —dijo ella, y con una risa triunfal, se inclinó para acabar con él con sus puntiagudos dientes blancos. Ian y Rachel Ian retiró el vestido verde en un frufru de telas, y Rachel sacudió la cabeza con fuerza lanzando las horquillas por todos lados, que cayeron al suelo en tintineos. Ella le sonrió mientras el oscuro cabello le caía lentamente por partes, y él se rió y quitó unos cuantos alambres más. —¡Creí morir! —observó mientras se pasaba los dedos por el cabello suelto que Jenny había recogido antes de la fiesta en la taberna White Chuck Camel. —¡Entre las horquillas que se me clavaban en la cabeza y lo apretado que me quedaba el corsé! ¡Oh, por Dios, desátame los cordones, ¿quieres, marido mío? —Se puso de espaldas a él y se volvió la cabeza con los ojos tan zarines. Él no había creído posible tener los sentimientos tan a flor de piel y el cuerpo tan excitado, pero esas dos palabras consiguieron ambas cosas. Le pasó un brazo por la cintura, haciendo que ella diera un gritito, desató los nudos y le mordió con delicadeza la nuca, lo que propició que gritara aún más fuerte. Ella forcejeaba y él se reía, sujetándola, mientras iba aflojando los cordones. Era espelta como un sauce joven y el doble de flexible. Se retorció contra él y el pequeño forcejeo lo enardeció aún más. Si no se hubiese controlado, la habría sujetado contra la cama en cuestión de segundos y a la porra con el corsé y la combinación y las medias. Pero se controló y la soltó, para luego bajarle los girantes del corsé y sacárselo por encima de la cabeza. Ella se sacudió de nuevo alisándose la húmeda combinación y a continuación sirvió mientras se pavoneaba para él. Los pezones se le marcaban con fuerza detrás de la blanca tela. —¡Gané tu apuesta por ti! —dijo ella, mientras pasaba una mano por el delicado lazo de satén azul que ribeteaba el cuello de la combinación y la hacía ahondar en el blu dobladillo, adornado con flores bordadas azul, amarillas y rosa. —¿Cómo te enteraste de eso? —le agarró, tiró de ella y la puso ambas manos en el trasero desnudo bajo la combinación. —Dios, tienes un culito redondo y perfecto. —¿Blasfemando nuestra noche de boda, señor? —Pero él sabía que estaba encantada. —No es una blasfemia, es una oración de gracias. ¿Y quién te contó lo de la apuesta? Fergus había apostado con él en una botella de cerveza negra a que una novia cualquiera llevaría ropa interior de filo sencilla. Él no lo sabía, pero confiaba en que Rechen no pensara en complacer a su esposo, que era lo mismo que hacer un alarde de vanidad ante el mundo. —¿Yermen, naturalmente? —lo rodeó con los brazos y lo agarró de manera similar al tiempo que sonreía. —El tuyo ni es un culitón ni redondo, pero sí perfecto, creo. ¿Quieres que te ayude con esos botones? Ian supo que ella quería hacerlo, así que dejó que se arrodillara y le desabrochara los pantalones. Verle la coronilla de la cabeza oscura y despeinada volcada en la operación hizo que apoyara una mano en ella con suavidad. Ella sentía su calor y deseaba tocarle su piel. Los pantalones cayeron y ella sirvió para besarlo, mientras su mano le acariciaba el erecto miembro, como si le hubiese ocurrido, en el último momento, una idea maravillosa. —¿Esta piel es tan suave? —le dijo contra su boca, como terciopelo. La mano no era vacilante, pero sí muy delicada, y él bajó la suya, rodeando los dedos con los de ella, y le mostró cómo hacerlo, cómo sostenerla con firmeza y ponerla un poco a tono. —¡Me gusta cuando gimes Ian! —musitó, aumentando la presión y poniéndola más que un poco a tono. —No estoy gimiendo. —¡Oh, sí que gimes! —Es solo respiración. —¡Ben! —Me gusta, pero... ¡Ben! —Tragando saliva, la cogió en brazos. Ella dio un gritito y la llevó a la cama. La dejó caer en el colchón. Ella dio un grito más fuerte, y él fue detrás de ella, abrazándola. Tras retorcerse, reírse y hacer ruiditos inarticulados, ella le quitó la camisa de calicón mientras Ian le subía la combinación por debajo y le bajaba la parte de arriba, que quedó recogido todo en la cintura. —¡Yo gano! —dijo al tiempo que se meneaba para quitarse la combinación por los pies y la lanzaba lejos. —¿Eso crees, eh? Bajó la cabeza y le chupó un pezón. Ella hizo un ruido muy gratificante y le agarró la cabeza, Ian le dio un golpecito en el mentón y a continuación bajó la cabeza y succionó con mayor fuerza, moviendo la lengua como una víbora. —Me gusta cuando Jim es Rachel. Observó parando para respirar y sonriéndole. —¿Quieres que te haga gritar? —¡Oh, sí! ¡Sí, por favor! —dijo ella sin aliento con una mano en el mojado pezón. —¡Ahora! —había parado de respirar, enderezándose un tanto para dejar que corriera un poco de aire entre ambos. El cuarto era pequeño y hacía calor y Rachel levantó las manos y tocó su pecho. Le pasó el pulgar con suavidad por el pezón y la sensación fue directa a su pene. —¡Déjame! —dijo en bosqueda y se levantó, y con una mano le rodeó el cuello y comenzó a estimularlo con la boca, con suma delicadeza. —¡Más! —pidió él con voz ronca, afianzándose para contrarrestar el peso de ella. —¡Más fuerte! —¡Dientes! —¿Dientes? —expetó ella, interrumpiendo lo que estaba haciendo. —¡Dientes! —afirmó Ian sin aliento, y se tumbó de espaldas y la puso encima. Ella cogió aire y bajó la cabeza, con el cabello derramándose sobre el pecho de Ian. —¿Has dicho dientes? —se hirguió algo nerviosa. —¡Ian, lo siento! No quería hacerte daño. —Cuando él se quejó. —No, no me lo has hecho. —Bueno, sí, pero... ¿vuelve a hacérmelo, quieres? Rachel lo miró indecisa, y a él se le pasó por la cabeza que cuando su tío Jamie le dijo que fuese despacio, y con cuidado con la muchacha, al ser virgen, quizás no se refiriera a que no la tuviese en cuenta. —¡Memo, Nijiannon! —dijo atrayéndola a su lado. Tenía el corazón desbocado y sudaba. Le apartó el cabello de la sien y la besó en la oreja. —Vamos a parar un poco, ¿sí? Te enseñaré lo que quiero decir con dientes. Ian olía a vino y a whisky y a piel masculina almizclada. Ardía de manera sorprendente bajo las manos de Rachel, y ahora olía como remotamente a mofeta, solo que mucho mejor. Rachel hundió el rostro en la hoquedad del hombro, aspirando su olor con placer. Una mano le rodeaba el miembro con firmeza, pero la curiosidad hizo que la soltara y siguiera bajando, mientras los dedos palpaban el tupido vello público. Él respiró con fuerza, de pronto, cuando ella le agarró el escroto, y Rachel sonrió contra su hombro. —¿Te importa, Ian? —musitó, mientras movía esas bolas agradables como huevos en las palmas de sus manos. Habría visto a escrotos muchas veces, colgando y arrugados. Y aunque asco no le daban, nunca le habían parecido muy interesantes. Los de él eran increíbles, altos y prietos, la piel tan suave y tan caliente. Osada bajó un poco más y continuó palpando entre sus piernas. Él la rodeaba con un brazo y la presión aumentó, pero no dijo que parara, sino que abrió un poco más las piernas, dejando que ella lo explorara. Rachel había limpiado culos de hombre cientos de veces y pensó fugazmente que no todos se molestaban mucho en... Pero el vello de Ian era rizado, y estaba sumamente limpio. Y ella adelantó la cadera sin querer contra él cuando su dedo se introdujo con timidez entre sus nalgas. Él se estremeció, tensándose sin poder evitarlo, y ella paró al notar que él temblaba. Entonces se dio cuenta de que Ian se estaba riendo, sacudiéndose con silencio. —¿Te hago cosquillas? —le preguntó, al tiempo que se apoyaba en un codo. La luz única, de la vela única, titilada en el rostro de Ian, hundiéndole las mejillas y haciendo que sus ojos brillaran cuando le sonrió. —Bueno, es una forma de decirlo. Le pasó una mano con cierta brusqueda por la espalda y la cogió por la nuca, luego sacudió la cabeza despacio mirándola. El pelo se le había soltado y ahora le caía oscuro por los hombros. Yo intentando ir despacio, intentando ser delicado, y cuando me quiero dar cuenta te tengo estrujándome las pelotas y metiéndome los dedos en el culo. —¿Está mal? —inquirió ella, un poco preocupada. —No pretendía ser, bueno, demasiado atrevida. Ian tiró de ella y la estrechó con fuerza. —¡Conmigo nunca serás demasiado atrevida, muchacha! Le susurró al oído y le pasó la mano por el trasero y siguió bajando. Ella profirió un grito ahogado. —¡Shh! —musitó Ian y continuó despacio. —Pensé que quizás estuvieses asustada al principio, pero no estás nada asustada, ¿cierto? —Lo estoy. Estoy aterrorizada. —Aterrorizada. Notó que estaba a punto de estallar en carcajadas, pero también había algo de verdad en la afirmación, y él lo percibió. Su mano dejó de moverse y se echó hacia atrás lo bastante para mirarla entrecerrando un tanto los ojos. —¿Eh? —Bueno, no exactamente aterrorizada, pero... —Tragó saliva y de pronto se sentía violenta. —Es solo que... —Esto me gusta mucho, pero sé cuando... —Que cuando... —Vamos... —Que la primera vez duele y... —Y me da algo de miedo que... —Bueno, no quiero que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, pero me gustaría... —Me gustaría quitarme de encima esa parte para no tener que preocuparme por ella. —Con qué quitártela de encima, ¿eh? —repitió él. —E hizo una neve mueca. —Pero su mano le acariciaba la parte baja de la espalda. —Muy bien. Bajó la otra mano y la introdujo con suma delicadeza entre sus piernas. Estaba abultada y resbaladiza, más y más. Desde que él quitara el vestido por su cabeza, sus dedos avanzaron primero uno, después tú, jugando y acariciando, y... —La agarró completamente por sorpresa. Era una sensación que conocía, pero más intensa, mucho más intensa. Y entonces se abandonó por entera a ella, recorrida por una oleada de éxtasis. Poco a poco se fue aflojando, vibraba por todas partes, y él la besó con ternura. —No has tardado mucho, ¿verdad, musito? —Cóqueme los brazos, Mocrit, y agárrate. Se situó encima de ella ágil como un gato, y deslizó su miembro entre sus piernas lenta pero firmemente, muy firmemente. Ella se estremeció y se tensó sin querer, pero el camino era untuoso y la carne estaba abultada y receptible, y no había resistencia que valiera. —Rachel se dio cuenta de que le estaba clavando las uñas en los brazos, pero no se soltó. —¿Te hago daño? —preguntó. —No, ¿te hago daño yo? —preguntó él en bosqueda, y dejó de moverse, pero él dentro de ella ensanchándola de un modo desconcertante. —Algo se había desgarrado, pensó. —Les cosía un poco. —Sí, admitió sin aliento. —Pero no me importa. Ian fue bajando muy despacio y la besó en el rostro, la nariz, los párpados con delicadeza, y durante todo ese tiempo lo sentía dentro de ella. —Él se retiró un poco y se movió, y Rachel hizo un ruidito entrecortado, no del todo de protesta, ni ligero dolor, ni del todo de aliento. —Pero él lo consideró así, y se movió con más fuerza. —No te preocupes, muchacha. —Aseguró, también casi sin aliento. —Tampoco tardaré mucho. —Esta vez no. —No lo roncaba en un rincón tumbado boca arriba para estar más fresco, con las patas dobladas como las de una chinche. Ella sabía, ligeramente dulce, almizcle, a algo suave, con un olor acre animal, que él reconoció como su propia semilla. Enterró su rostro en ella, respirando hondo, en el sabor un tanto salado de la sangre, le recorrió como un recuerdo de una trucha recién pescada y poco hecha, la carne caliente y delicada, rosa y blanda en su boca. Sorprendida, ella dio una sacudida y se arqueó, pegándose más a él, y él la hació con mayor fuerza, haciendo un... —¡Bajo y tranquilizador! Ella se entregó a él. —Era como pescar, pensó, como si estuviera soñando con las manos bajo las caderas de ella, buscando mentalmente el lustroso bulto oscuro justo debajo de la superficie, dejando que la mosca baje justo lo suficiente para que... Ella aspiró con fuerza, y luego la batalla, la arrepentida sensación de sobresalto, y después una certeza feroz cuando el sedal se tensaba, uno mismo y el pez, tan volcados el uno en el otro, que no había nada más en el mundo. —¡Oh, Dios! —musitó Ian, y dejó de pensar. Solo sentía los pequeños movimientos del cuerpo de Rachel, las manos en su cabeza, el olor y el sabor de ella, y sus sentimientos que lo recorrieron cuando ella susurró las palabras. —¡Te amo, Ian! Y no hubo nada más en el mundo salvo ella. Jamie y Claire La luz de la media luna, baja y amarilla, se colaba entre los árboles, espejeando las aguas rápidas y oscuras del río Delaware. A esa hora de la noche, el aire era fresco y a las orillas del río, sumamente grato para los otros rostros y cuerpos acalorados de tanto bailar, comer y beber, y en general de haber estado tan cerca de alrededor de un centenar de otros cuerpos acalorados durante los últimos seis o siete horas. Las parejas de recién casados se habían escapado bastante pronto. Dan, Saridotti, muy discretamente, Ian y Rachel, al escuchar los gritos estridentes y las poco delicadas sugerencias de una habitación llena de invitados alegres, una vez se marcharon, el grupo se dispuso a divertirse a su cortapistas, ahora bebiendo con libertad sin tener que parar a brindar por los novios. Nos despedimos de los hermanos Cray. Hal, padre de una de las novias, era el anfitrión de la fiesta, algo después de medianoche. Hal estaba sentado en una silla cerca de una ventana, muy borracho, y con la respiración en tanto sibilante debido al humo, pero lo bastante sereno para levantarse y hacerme una reverencia al tiempo que me cogía la mano. —Será mejor que se vaya a casa, le aconsejé al escuchar los leves pitidos de su respiración por encima del ruido cada vez más apagado de la fiesta. —Pregúntale a John si tiene más ganja, y si tiene fúmela, le irá bien. Y no solo físicamente, pensé. —Gracias por su amable consejo, señora. Repuso con sequedad, y demasiado tarde recordé la conversación que mantuvimos la última vez que fumó ganja, lo preocupado que estaba por su hijo Benjamín. Sin embargo, si también él se acordó, no dijo nada, y se limitó a besarme la mano y hacer un gesto afirmativo con la cabeza a Jamie a modo de despedida. John había estado junto a su hermano la mayor parte de la velada, y ahora, cuando nos íbamos, se hallaba tras él. Sus ojos se encontraron un instante con los míos, y sonrió, pero no se adelantó para cogerme la mano. No, al estar Jamie conmigo, me pregunté un instante si volvería a ver a alguno de los dos Grey. No habíamos vuelto a la imprenta, sino que decidimos dar un paseo por el río, disfrutando del frescor del nocturno aire, y hablando de las jóvenes parejas y las emociones del día. —Imagino que su noche estará siendo todavía más emocionante, observó Jamie. Mañana las muchachas se levantarán doloridas, pobrecitas. —Bueno, puede que no solo las chicas, apunté yo, y a él le pareció divertirle la observación. —Sí, es posible que tengas razón, Sazenak. Creo recordar despertarme la mañana siguiente a nuestra boda y preguntarme por un segundo si me había peleado. Luego te vi en la cama conmigo y supe que había sido así. —Tampoco es que eso te refrenara mucho. Repuse, mientras esquivaba una piedra blanca en el camino. Creo recordar que a la mañana siguiente fui despertada con bastante brusquedad. —¿Busquedad? —Fui muy delicado contigo, Sazenak. Más de lo que fuiste tú conmigo, añadió con un dejo de guasa en la voz. —Se lo dije a Ian. —¿Qué le dijiste a Ian qué? —Bueno, quería un consejo, así que... —¿Un consejo? —¿Ian? —Yo sabía con certeza que el chico había empezado su andorudía sexual a los catorce años con una prostituta de edad similar en un burdel de Edimburgo y no había vuelto la vista atrás. Además de su esposa moicana, le conocía al menos media docena de relaciones y estaba segura de que no estaba al tanto de todas. —Sí, quería saber cómo ser delicado con Rechen al ser virgen, algo nuevo para él. Agregó con ironía. —Ja, ja, ja, me reí. —En ese caso, estarán pasando una noche interesante todos ellos. Le comenté lo que me había pedido Dottie en el campamento, la llegada de Rechen y nuestra sesión ad hoc de orientación premarital. —¿Qué les dijiste qué? Resopló divertido. —Me haces decir odios todo el tiempo, Sazenak, y casi nunca tiene que ver con la cama. —No puedo evitar que muestres una predisposición natural al utilizar esa expresión, arguí. —Y la dices en la cama con bastante frecuencia, por cierto. —La dijiste incluso en nuestra noche de bodas repetidas veces, lo recuerdo bien. —No es de extrañarse, Sazenak, con las cosas que me hiciste en nuestra noche de bodas. —¿Lo que yo te hice? —Espete indignada. —¿Qué demonios te hice? —Me mordiste. —Replicó en el acto. —Desde luego que no. —¿Dónde? —Aquí. —Allá. —Contestó evasivo y le dio un codazo. —Muy bien, me mordiste en el labio cuando te besé. —No recuerdo haber hecho en absoluto eso. Aseguré mirándolo. No distinguía sus rasgos, pero el reflejo de la luz de la luna en el agua, mientras caminaba, dibujaba su marcado perfil de nariz recta. —Recuerdo que me besaste un largo rato mientras intentaba desabrocharme el vestido, pero estoy segura de que no te mordí entonces. —No. —Reconoció él con aire pensativo, y me pasó una mano con suavidad por la espalda. —Fue después, cuando salí a buscar algo de comer y Rupert y Mortack, y el resto me tomaron el pelo. Lo sé porque fue allí cuando me bebí un poco del vino que llevaba y me di cuenta de que me escocía el corte que tenía en el labio. Y me acosté contigo otra vez antes de ir por el vino, así que debió de ser en aquel momento. —¡Ja! —exclamé. —¿Pero entonces no? —No te hubieras dado cuenta, aunque te hubiera arrancado la cabeza de un mordisco como una mantis religiosa. —Ibas hasta arriba, y creías que lo sabías todo. Me pasó un brazo por el hombro, me estrechó contra él y susurró al oído. —A ti sí que te lo metí bien hasta arriba, dije al. Y tú tampoco es que te enteraras de mucho, aparte de lo que te estaba pasando entre las piernas. —¡Era bastante difícil no hacer caso a esta clase de trajín! —señalé con Remilgo. Él se rió, deteniéndose debajo de un árbol. Me abrazó y me besó. Su boca era increíblemente sensual. —Bueno, no te negaré que me diste una lección, Sassenach, musitó. —E hiciste un buen trabajo. —¿Lo cogiste bastante deprisa? —alagué. Un talento natural, supongo. —Si requiriera de un entrenamiento especial, la humanidad se habría extinguido hace mucho. —Me volvió a besar, esta vez tomándose más tiempo. —¿Tú crees que Denny sabe lo que hace? —preguntó al tiempo que se separaba. —Es un hombrecito virtuoso, ¿no? —Ah, estoy segura de que sabe todo lo que hay que saber, objeté. —Al fin y al cabo es médico. Jamie soltó una resotada cínica. —¡Ja! Ya. Aunque es posible que vea a alguna que otra prostituta de vez en cuando, probablemente tenga que ver con su oficio, no con el de ellas. —Además, se acercó y metió las manos en el bolsillo de mi falda. Me estrujó el trasero con ganas. Un movimiento interesante. —Te enseñan en la facultad de medicina a abrirle las nalgas de tu morjercita y lamerla, desde la rabadilla hasta el ombligo. —¿Yo te enseñé eso? ¡Claro que no! —Efectivamente, y eres médico, ¿no? —Eso, ah, estoy segura de que eso no tiene ningún sentido. —¿Estás veodo, Jamie? —No lo sé, replicó entre risas. —Pero estoy seguro de que tú sí, Sazenac. —Vámonos a casa, susurró, y se pegó a mí, y me recorrió el cuello con la lengua. —Quiero que me hagas decir odios por ti. —¿Eso se podría arreglar? —Se me había pasado un poco el calor con el paseo, pero los últimos cinco minutos me habían encendido como una vela, y si ya antes quería ir a casa para quitarme el corsé, ahora me preguntaba si iba a poder aguantar tanto. —Bien, contestó, sacando las manos de mi falda. —Después ya veré lo que puedo hacerte decir yo a ti, Amonigia Andón. —Mira a ver si me puedes hacer decir no pares. —Fin del capítulo 94 —Hasta la próxima, y que tengan el mejor de sus días. —Espero les haya gustado el capítulo, como me gustó a mí, aunque bastante atrevido. Y aquellos que quieran colaborar, bien lo pueden hacer a través del portal de PayPal, lo pueden hacer a través de Western Union, y si están aquí en Europa, lo pueden hacer a través de ingresos, depósitos, o incluso giros bancarios. —Un millón de gracias por escucharme, un millón de gracias por todos esos lindos comentarios que leo a cada rato en todos los videos, tanto de Outlander como de Cazadores de Sombras, se me río la lengua, como de Nacidos de la Bruma y Soy el Número 4, entre otros. —Un millón de gracias y los invito a explorar en mi canal todos los demás libros que están publicados, que espero sea de su agrado. Y a aquellos que les gusta la novela muy románticamente trágica, les recomiendo Bajo la Misma Estrella, Bajo la Misma Estrella lo tengo en mi canal de Instagram, completito el libro de Bajo la Misma Estrella. Si lo quieren escuchar, a la orden, está allí gratuitamente dispuesto para ustedes. No lo puedo subir aquí a este canal porque el autor John Green tiene unos secuaces persiguiendo a quien haga alguna cosa relacionada con ese libro y lo manda a bajar su pena de cerrar los canales. Así que a mí me lo hicieron sacar de aquí del canal de YouTube y pues lo he tenido por allí guardado hasta que en estos días alguien me hizo un comentario de cómo hacer, porque yo no sé manejar mucho Instagram, para subir fotos y videos en Instagram. Y bueno, pues subí todo el libro de Bajo la Misma Estrella. Próximamente estaré subiendo también en Instagram El Corredor del Laberinto, Maze Runner, completo los cinco, perdón, los seis libros publicados que ya los tengo, pero los tuve que sacar del canal también por la misma razón, pues el escritor tiene un equipo perseguidor y amenazador. So pena que te cierran el canal si tú publicas algo que tenga que ver con esos libros. Así que en el canal de Instagram, que aquí abajo pueden ver, aquí en la cajita de descripciones pueden ver tranquilamente el link para ir a mi Instagram, pueden unirse, pueden suscribirse allá también para que puedan tener la notificación de cada que suba algún video allá, o una foto, o cualquier movimiento, o lo que sea, por el momento, pues voy a empezar a subir en Instagram, en la medida de lo que pueda, el Corredor del Laberinto, para que lo puedan escuchar. Y ya está listo el de Bajo la Misma Estrella y espero que les guste. Bien, chiquillos, nos vemos en el próximo video, espero que les guste mucho, espero pues sus colaboraciones, aquellos que puedan y quieran hacerlo, no es obligado, es solo si quieren hacerlo y si pueden hacerlo, y si no significa un descalabro para su economía, porque yo quitarle el plato de la mesa a alguien no quiero. Así que si está en tu capacidad monetaria y deseas ayudarme, y formas parte de mis 16.700 suscriptores, que ya vamos para los 800, pues estaré muy, muy agradecida, de verdad, pues tu ayuda es de mucha utilidad para continuar con esta maravillosa labor. Un saludo muy especial a todas, todas, todas las personas que han escrito, que han comentado los videos, y pues todas las personas que me dan ese apoyo moral tan bonito, que tanto aprecio, de verdad, me encanta muchísimo leer sus comentarios, los leo todos, pueda que no responda a muchos, pero tengan la certeza de que sí, los leo todos. Y estoy muy, muy contenta, de verdad, al ver todos esos bellos comentarios que me levantan la moral. Un saludo y un beso enorme, enorme, enorme a Oscar y Aldana de Argentina, a la familia Badilla de Costa Rica, que los quiero muchísimo, siempre los recuerdo de todo corazón. Un saludote, aunque ella dice que es raro escuchar su nombre, a María Esurrea, a Adrián Figueroa, María González, a Belén Azurdía, Belén Azurdía, es que tu nombre es un poco raro, a Espiral Celeste, Daniel Santo Aynado, a Cricks, Vian Pérez, María González, a Susi Huerta, Alejandro Peña, Reinaldo Meléndez, Lina Garax, T.M. David T.M., a Gustavo de la Fuente, Nancy Moreno, Mercedes Ferrer, Dalana Ojeda, Dino Álvarez, Grecia Velasco, Jessim, Kayla Cubilán, Diana María Arboleda, Viviana Pedraza, Lourdes Ferrocal, Patricia Loaiza, a Onina Rodríguez, Olivia Calviño, a Jaime Ramírez, Soledad Ábalos, Claudia Sánchez, Nuri Torrent, un especial abrazo y un besote, Nuri Torrent, muchas gracias de todo corazón, Rosalía Cortés Cépedes, 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 Ondina Rodríguez, Reinaldo Meléndez, Reinaldo Meléndez, María Josefa Amodo, Marija Trista, Jimena Hernández Soto, Mariana Ramírez Santana, o Pamírez Santana es la cosa, Carmen Tranz Huecas, Pedro Silva, Pada Silva, Sabrina Duarte, Mabel Seans, hay unos nombres que de verdad se me hacen difíciles, María Elena Péreda, Judith Tobar, Franco Tilena, etcétera, 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 porque hay un montón de comentarios, muchísimas gracias por todos esos comentarios que me hacen en mi canal, son para mí de vital importancia, porque me dan la fuerza motora para continuar, pues bien saben que mi canal es Ad Honorum, significa que no recibo ingreso alguno por el trabajo que hago, son sólo las ayudas de algunas muy poquísimas personas las que hacen que este canal continúe estando vivo, en vista de que a mí YouTube no me paga un centavo, porque mi canal no cumple con las normativas y regulaciones desde 2019, 17, 17 por ahí, tengo un montón de años ya desmonetizada, y por tal motivo YouTube no me considera en los pagos, así que yo no genero ningún ingreso con este canal, por tal motivo tuve que verme en la obligación de abrir un nuevo canal, con un tema muy particular que requiere de mucho estudio, dedicación, investigación, y sobre todo de mucha actuación histriónica, para llevarlo a cabo, y poder atraer la suficiente cantidad de suscriptores, que me permitan tener una monetización posiblemente dentro de un año o quizás menos, no sé, depende de cómo crezca el canal, apenas lleva 500 suscriptores y tengo 5 meses al aire, entonces todavía me faltan 3,500 horas de visualización para poderlo monetizar, así que todavía eso está un poquito lejos, pero no importa, yo sigo trabajando, así que, bueno chiquillos, espero pues aquellos que puedan y quieran colaborar, muchísimas gracias a aquellos que no puedan, muchísimas gracias, porque igual sé que están pasando la mal igual que yo, así que cómo les voy a quitar el pan de cada día, no puedo, nos vemos entonces en el próximo video, y los quiero muchísimo, están siempre en mi corazón, y siempre pendientes de ustedes, hasta el próximo día, y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela, y a mí también, chao.